Bueno, en el informe de arreglos del carpintero, pues de entrada han puesto un pistón aquí en la puerta, en la entrada, con moldura para la manita, para que no entre por aquí, por el lateral. También han hecho, ahí arriba, el listón de encima de la puerta, de la ventana del recibidor, han cambiado toda la pieza completa de abajo, porque se cayó. Han hecho medidas y le han puesto lo de las aguas. También hemos puesto el pletil este, que no sé cómo se llama, lo de abajo. Y para que cierren las ventanas, hemos lijado los bordes aquí, arriba de la contraventana. También hemos puesto una pieza en la parte superior de cada hoja de la ventana, para que ahora encajen perfectamente. En el salón, hemos puesto el listón este para parar el agua. Hemos lijado también los bordes de las ventanas para que encajen, la una con la otra. Ahí, rebajar el lateral para que pueda encajar. De arriba abajo, en la otra hoja solamente en algunos puntos. Como se puede ver, están fabricando o están preparando ahora la pieza que va a ir aquí abajo. ¿Qué ves? ¿Lo ves? Está hueco, no hay madera ahí dentro. Y ahí están haciendo una pieza como la de la otra puerta. En esta contraventana, ha habido que lijar ahí arriba. Y en el borde superior también. También ha habido que hacer a medida, en cada una de las ventanas, una pieza de madera cortada a cepillo para que encaje. En el bajo de esta ventana está muy podrido, muy podrido. Habría que cambiarlo también. Mi dormitorio. En la ventana de la derecha. Luego, una pieza de madera para rellenar las dos partes, para rellenar el hueco. Los arreglos de los herrajes que están obstruidos por la pintura o que se han soltado los tornillos, los estoy arreglando yo. Aquí, de lijado, ha habido que lijar las dos contraventanas para que encajen. Un poco en el lateral de una, además, y luego mucho en los laterales de la ventana, el borde, que se ve la madera ahora. Ahí, todo eso, en un lado. Y en el otro, de forma más irregular, sobre todo aquí. De hecho, aquí todavía hay que comerse un poco más. Aquí no ha hecho falta añadir el pretil, porque ya está. En la otra ventana. Lijado, lijada, de contraventanas, para que encaje. La pieza de madera de arriba, para que encaje en las dos hojas de las ventanas. Un poco de rebaje en el pretil, para que encajen. Eso ha sido poco. Y aquí, poco más. Pero aquí también está, puedo entrar la mano, está hueco. No hay. Que no me lo estoy inventando. Que está podrida y también hay que cambiarla. Hay que sustituirla. El balcón. Las contraventanas aquí están bastante mal. Ya ha habido que lijarlo. Casi, casi todo entero. Hasta arriba. En la parte superior también. Un montón de puntos que hacían contacto, porque estaban muy deformadas. Luego, lo que son las hojas de la ventana. Podéis a ver que se vea. Sí, ahí. Pues también, casi dos tercios del lateral de la puerta. Aquí en esta ventana, donde más se nota que la pintura, está aplicada tan espesa, que está empezando a saltar. Como en escamas. ¿Ves? Y se ve en varias capas. Vamos. Como tenemos que retocarla, no pasa nada. Solamente informo. Luego de las puertas interiores, pues nada. Ha habido que hacer aquí, en este, un pequeño retoque. Yo he estado regando los cierres. En la puerta de la cocina ha habido que hacer comer bastante, porque no había forma de que encajara. De hecho, hasta hemos tenido que quitar el cerrazo, que ahora lo volveré a poner, pero... Aquí, en esto también hemos tenido que comer, ¿veis? Aquí, en las partes superiores, porque estaban un poco descolgadas, las hemos vuelto a recolocar, y aún así, ha habido que lijar. Aquí sigo sin tener la pieza esta que me falta para el cierre. Y también aquí, se puede ver muy bien, como la pintura, está saltando. Que por eso necesito la pintura blanca, para hacer los retoques. ¡Gracias!